muy buenas como estáis espero que estéis bien iniciamos una nueva semana vamos con pues con nuevos entrenamientos que nos van a ayudar como siempre que ya tengo preparados iniciamos esta semana sobre las emociones negativas de la ira de la rabia de la impotencia del odio he reunido todas estas emociones de baja vibración porque pues se pueden reunir se pueden se pueden entrenar en conjunto porque como vas a ver son muy similares vienen de la misma raíz y vamos a hablar de ellas para solucionarlas para entenderlas sobre todo y luego para pues controlar la abdominal la llevarlas a nuestro terreno en estos vídeos van a ser muy positivos porque quien no ha sentido quien no siente ira rabia dolor impotencia en su vida ante lo que sucede podemos sentir este tipo de emociones ante pues frente a otras personas que estén cometiendo algún tipo de injusticia de daño hacia nosotros frente a las propias a las propias circunstancias externas que suceden pues con las que a lo mejor no estamos de acuerdo y pues se pueden producir estos tipos estos tipos de emociones en nosotros en lo mental en lo emocional y también podemos sentirlas hacia nosotros mismos pues porque no estemos contentos con lo que estamos haciendo porque no nos estén saliendo bien las cosas y sintamos rabia hacia nosotros mismos incluso odio con muchas personas esto le ocurre ira que proyectan hacia uno mismo hacia una misma porque no está haciendo lo que quiere o porque se está mintiendo porque no está viviendo la vida que quiere vivir y siente una frustración ahí oculta que es lo que le hace sentir este tipo de emociones lo primero que quiero explicarte es que estas emociones son neutras son adaptativas es decir no son ni buenas ni malas al final vivimos en un mundo emocional que es el planeta azul en el que nos encontramos nosotros somos seres emocionales principalmente hemos venido aquí a entrenar lo mental lo emocional y esta es una escuela donde la experiencia nos pone pues de lleno en práctica en ese entrenamiento todo lo que sucede fuera todo lo que no podemos controlar las circunstancias externas pues hacen que nosotros reaccionemos a nivel interior en base a esas circunstancias aquí la clave está en que las emociones no nos dominen a nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestro sistema emocional esta es la clave no es negativo sentir ira en un momento dado porque pues porque puede haber ocurrido algo injusto y tenemos ese sentimiento no se trata de evitarlo no se trata de no querer sentirlo esto no tendría sentido como te he dicho somos seres emocionales por lo tanto nos está permitido sentir rabia en un momento dado impotencia claro que sí pero aquí la clave es que no controle no nos domine a nivel interior esa esa emoción ese sentimiento porque son emociones de baja vibración pues son emociones de baja vibración o emociones negativas porque no queremos sentirlas ningún ser humano si le preguntas si quiere estar sintiendo a diario rabia e ira en su en su ser te va a decir que no por eso las catalogamos como negativas no nos hacen sentir bien en realidad no queremos sentirlas queremos desprendernos de esas emociones por lo tanto son negativas cuáles son positivas pues las cercanas al amor las de alta vibración la esperanza la calma la tranquilidad la alegría el optimismo el amor en sí esas todos queremos sentir ese tipo de emociones por eso son positivas nos gustaría estar en ese estado emocional continuamente lógicamente es imposible en este plano la dualidad nos enseña no es necesaria es útil vivir en un mundo dual como en el que nos encontramos porque nos permite aprender evolucionar y expandir nos en mayor amor es en saber que existe el miedo y el amor el dolor el placer lo negativo y lo positivo no se enseña sabemos que necesitamos de la oscuridad para aprender a ser luz entonces por eso encarnamos en el mundo de la dualidad de la luz y de la sombra para aprender a gestionar nuestras emociones el mundo mental importantísimo sabemos que somos vibración que atraemos a nuestra vida y generamos realidad en la materia en base a como nosotros estamos vibrando por eso es importantísimo dominar la frecuencia de vibración que es ni más ni menos que nuestro estado emocional y mental nuestros pensamientos y emociones muy importante sabemos también que a lo que nos resistimos persiste en nosotros si hay emociones negativas en nosotros que no estamos reconociendo si estamos sintiendo miedo a la hora de intentar pues lograr algo o salir de nuestra zona de confort hoy o probar algo diferente que sabemos que queremos hacer pero no nos atrevemos si no reconocemos que estamos sintiendo miedo si no lo sacamos fuera para sanarlo se va a extender se va a alimentar se va a expandir en nosotros y esto es lo que más le gusta al miedo y es lo que más le gusta a las emociones negativas por eso el reconocimiento luego te hablaré de cómo controlar este tipo de emociones pero ya te adelanto que el reconocimiento honesto de decirnos a nosotros mismos que estoy sintiendo miedo estoy sintiendo rabia estoy sintiendo ira es el inicio para la sanación para repolarizar esas emociones y elevar nuestra vibración así que punto número uno las emociones son neutras no son ni positivas ni negativas en un momento dado es hasta positivo llegar a sentir en un momento dado impotencia o rabia porque puede servirnos de impulso a una superación personal por eso te digo que depende de cómo nosotros vamos a utilizar estas emociones claro si las emociones negativas nos llevan a ser a reaccionar de forma negativa a ser más impulsivos a estar irritables a cometer más errores que está ocurriendo pues que esas emociones negativas ya sí que nos están dominando a nosotros están dominando lo único que podemos dominar que es nuestro ser interior que es nuestro estado mental y emocional no podemos dominar las circunstancias que ocurren fuera de nosotros eso no es posible simplemente tenemos que aceptar las experimentar las y sentirlas tal y como vienen a veces vivimos circunstancias positivas que nos llevan a la felicidad y otras veces vivimos circunstancias negativas injustas suceden cosas que no queremos que sucedan y nos llevan pues a las emociones negativas aquí la clave está en que no nos controlen a nivel interior vale muy importante o sea que en el vídeo y en los siguientes vídeos que hemos empezado a partir de hoy vamos a aprender a controlar vamos a entender a comprender que es el odio que es la ira que es la rabia el rencor la impotencia el resentimiento todas las he unido y vamos a tratar las en conjunto porque es muy importante entenderlas y sobre todo dominar las gestionar las en nuestra vida va esa va a ser la clave esa va a ser la diferencia entre una vida pues de éxito una vida de plenitud de felicidad o una vida de caos una vida de desorden una vida de negatividad muy importante a partir de hoy los vídeos que voy a compartir contigo vale ya sabemos que cuáles son las emociones de baja vibración ya sabemos por qué ya sabemos que esas emociones nos dominan nos controlan cuando nosotros las alimentamos cuando nosotros nos enfocamos y ponemos nuestra atención en ellas es decir si nosotros nos sucede algo injusto y nos centramos en la rabia que nos produce la impotencia y no sabemos salir de ahí no sabemos no sabemos desconectar de ese bucle negativo y ese bucle continúa un día detrás de otro detrás de otro finalmente nos va a dominar nos va a bajar la vibración y va a hacer que permanezcamos en un estado emocional totalmente alterado que va a hacer a su vez que atraigamos circunstancias que confirme nuestra vibración sabéis que atraemos a través de nuestra frecuencia de vibración por lo tanto una persona que continuamente está en rabia en ira en impotencia pues llegan y siguen llegando a su vida situaciones personas circunstancias que confirmen su estado vibratorio y esto ocurre por vibración porque atraemos en base a como nosotros vibramos por eso fundamental aprender a salir de esas emociones negativas voy a enseñarte ahora cómo hacerlo las herramientas más importantes a nivel espiritual a nivel emocional tenemos que entender que siempre en el fondo de ese sentimiento de rabia o de odio incluso hay una falta de aceptación no estamos aceptando no estamos aceptando a nivel espiritual lo que está ocurriendo nosotros podemos sentir rabia odio o ira hacia otra persona que ha cometido algo injusto ante nosotros o hacia nosotros ante una circunstancia que ha ocurrido que consideramos injusta es decir ante algo externo siempre o ante nosotros mismos podemos sentir rabia hacia nosotros mismos pues por no hacer eso que queremos hacer o porque no nos está saliendo lo que lo que queremos conseguir y sentimos y proyectamos la rabia hacia nosotros esos son los movimientos básicos del ser humano en cuanto a cómo proyecta su en este caso la rabia el odio y la ira vale pues si empezamos a aceptar lo que está ocurriendo si empezamos a aceptar lo que lo que sucede y aceptar no quiere decir resignarnos sino aceptar que llega una circunstancia que no dominamos desde fuera y nosotros no nos ponemos en guerra contra ella no nos enfrentamos decir la aceptamos la sentimos la vivimos nos permitimos sentirla y vivirla y nos permitimos sentir en un momento determinado rabia o impotencia porque esa situación pues conlleva a esa emoción es normal que estemos sintiendo impotencia si se ha cometido una injusticia contra contra nosotros aquí como te he dicho lo importante es desprendernos rápidamente y no mantenernos en esa vibración por eso la aceptación de lo que ha ocurrido que no es resignación es entender que la vida pues no podemos controlar circunstancias externas y van a llegar y tenemos que integrar las en nosotros y vivirlas eso no quiere decir resignarse bajar los brazos sino desde esa vibración de aceptación empezar a cambiarlas empezar a buscar soluciones esa es la manera en la que ya estamos pues vibrando más alto y no nos vamos a quedar anclados a ningún tipo de emoción negativa que no nos interesa por cierto por lo tanto decirnos la verdad ahora voy a entrar de lleno ahora te voy a explicar las herramientas es la clave es decir no auto engañarnos no si estamos sintiendo miedo o rabia o ira no reconocer es decir ocultarlo en nosotros y no reconocerlo va a ser un gran problema porque se va a expandir en nosotros por eso el reconocimiento en esto es el inicio de la toma de consciencia de que estamos sintiendo esa emoción en nosotros es el inicio de toda sanación ocurre una cosa luego en cuanto a lo que cuando sentimos rabia cuando sentimos ira hacia una persona que nos ha dañado que nos ha traicionado que ha cometido una injusticia contra nosotros por ejemplo una falta de compasión por nuestra parte hay una falta de empatía y voy a explicarte a nivel espiritual qué quiere decir porque puedes preguntarte encima de que se está cometiendo una injusticia contra mí yo tengo que sentir empatía por ese ser humano tengo que sentir compasión pues te tengo que decir que sí ya sabes que aquí trabajamos a todos los niveles en lo mental en lo emocional y en lo espiritual yo integro toda mi toda la terapia todo lo que hago tengo que introducir lo espiritual porque para mí es lo más importante de esa perspectiva de ese sentido ese significado que tiene la vida a nivel espiritual hay que integrarlo en la terapia en cuanto a la ayuda a la sanación emocional en este caso ocurre igual cuando una persona está proyectando hacia nosotros dolor nos está traicionando está cometiendo algún tipo de perjuicio en nosotros es porque esa persona hay un motivo en su interior que lo está moviendo a hacerlo al final nunca es nada personal hacia nosotros siempre es hacia uno mismo cuando nosotros causamos dolor daño a una persona es porque hay un vacío interior hay una frustración no sanada en ese ser humano y esa frustración la que le lleva a proyectar fuera en las otras personas en sus seres queridos las personas más cercanas esa rabia que siente ese vacío esa frustración por su propia vida por lo que por ese sentimiento posiblemente hacia él mismo hacia ella misma de no estar satisfecho de no sentirse realizado realizada y proyecta en el otro esa rabia nosotros tenemos que aprender desde la empatía desde la compasión desde la comprensión hacia ese ser humano que le ha llevado cuáles han sido los motivos es importante que nosotros pues nos preguntemos hagamos ese movimiento y nos preguntemos que le ha llevado a ese ser humano a lanzar contra mí por ejemplo pues una traición una injusticia que había que había en ese ser humano no no tomarlo en la medida de lo posible estamos todos aprendiendo pero entender que cuanto menos tomemos algo a nivel personal mejor porque nunca es a nivel personal nunca ningún agravio es a nivel personal sino que es uno mismo que se lo está haciendo a uno mismo y lo está proyectando a los demás porque no ha resuelto en él o en ella ese vacío es esa frustración lo que quiera que sea cuando empezamos a ver a ese ser humano desde este punto de vista más espiritual como te estoy contando pues esa ira ese odio esa rabia que podamos sentir hacia él o hacia ella se va a disminuir se va a evaporar directamente porque vemos que al final quien más sufre siempre es el que precisamente el que más está provocando daño está viviendo desde el egoísmo su propia vida esa es la persona sin duda te lo aseguro la que más está sufriendo la persona que está en paz consigo misma se siente realizada que es feliz no va a proyectar nada negativo contra los demás porque ya está sintiendo esa plenitud en ella misma al final proyectamos lo que nosotros somos por eso es tan importante trabajar en nosotros la felicidad la paz interior la realización porque así es como vamos a contribuir hacia los demás dando más amor muy importante entender esto por eso la empatía de la compasión es fundamental a la hora de suavizar esa rabia ese odio que podamos sentir en un momento dado por una injusticia que se ha cometido contra nosotros y este movimiento espiritual hay que hacerlo siempre porque es fundamental a la hora de sanar esas emociones y de que no nos dominen de que no controlen nuestra vida pues todas esas emociones negativas que tanto no nos perjudica que podemos decir más en base a la ira a la rabia bueno ya te explicado la falta de empatía la falta de compasión a nivel espiritual la falta de aceptación también de lo que ha sucedido nosotros cuando hay ira cuando hay rabia no en el fondo no estamos aceptando lo ocurrido tenemos que aceptarlo tenemos que aceptar que aunque haya habido una injusticia yo la debo de aceptar la debo de integrar como algo natural de la vida que puede suceder que escapa a mi control y a partir de ahí no me resigno sino que paso a la acción para solucionar pues posiblemente una injusticia contra mí si tengo que tomar medidas tengo que hacer lo necesario para solventar lo claro que tengo que hacerlo en una cosa no quita la otra la aceptación no tiene nada que ver como ya sabes con bajar los brazos rendirse ni nada de eso eso hay una confusión muy importante por eso hay que dejarlo claro siempre en este tipo de gestiones emocionales tan complejas como las que estamos trabajando pues que podemos decir más pues que bueno vamos a entrar ya en las herramientas para aprender a controlar la rabia el odio de la ira porque te explicado ya en esencia de dónde viene ese estado emocional cómo se produce ahora vamos a aprender a controlar la vamos a aprender a dominar le voy a decirte lo más importante lo fundamental lo primero es reconocer de forma honesta que estoy sintiendo rabia si no lo reconozco si me sigo engañando si no quiero verlo en mí si si miro para otro lado si me auto engaño pues finalmente es imposible sanar solamente se sana una emoción un bloqueo emocional un nudo en nuestra energía al final que una emoción negativa no es ni más ni menos que un desequilibrio un nudo energético en nosotros solamente es posible sanarlo sacándolo a la conciencia sacándolo a la luz sacándolo fuera y eso se hace con el reconocimiento honesto de que estoy sintiendo eso me lo tengo que decir a mí mismo tengo que reconocer me lo y no pasa nada somos seres humanos si estás sintiendo rabia ir ahora mismo en tu vida y te está dominando lo primero es reconocerlo de forma honesta y profunda decirnos la verdad ese es el inicio eso es lo que ya va a elevar nuestra vibración desde la rabia vamos a elevar nuestra vibración simplemente admitiendo que estamos sintiendo esa emoción ya estamos haciendo un gran paso el 50% ya está hecho porque todo lo que aplicamos verdad a nuestra vida es sanación verdad nosotros mismos verdad nuestras emociones aunque aunque sean negativas lo que estemos sintiendo si aplicamos verdad ya estamos elevando esa vibración y a partir de ahí sentirlo no no es no sentirlo no es evitarlo es sentir esa emoción de rabia en nosotros y empezar a indagar a averiguar pues cuál es su procedencia cuál es la procedencia que es aquello que no estamos aceptando que es aquello que no queremos ver en la otra persona que desde la perspectiva espiritual si podemos ver desde la compasión desde la empatía como te he contado qué es lo que está bloqueando esa visión en nosotros ya sabes que sentir ira no es malo el descontrol emocional la mala gestión emocional de esa ira en ti eso es lo negativo así que es muy importante entender eso el tercer paso sería cambiar la perspectiva cambiar la idea cambiar el pensamiento en cuanto a cómo estamos viendo la situación nosotros cuando estamos sintiendo una emoción en el momento dado en el que estamos sintiendo cualquier tipo de emoción de alta intensidad es imposible si estamos sintiendo rabia en un momento dado es imposible de repente querer repolarizar esa esa emoción y sentir una emoción distinta o contraria somos emocionales principalmente por lo tanto no se trabaja en la emoción en sí se trabaja en el pensamiento por eso como el pensamiento en lo que cambia la emoción nosotros tenemos que irnos a la idea que tenemos sobre lo que está ocurriendo el punto de vista que nosotros le estamos dando a lo que está sucediendo y por eso nos está llevando nos está arrastrando a esa emoción negativa qué quiere decir eso pues qué quiere decir que cuando vemos el punto de aprendizaje que hay en cada situación cuando vemos la parte constructiva cuando vemos el vaso medio vacío cuando vemos simplemente lo positivo que siempre hay detrás de cualquier situación o circunstancia negativa ya estamos cambiando el pensamiento ya estamos cambiando la idea y por lo tanto la emoción asociada a ese nuevo pensamiento pues va a ser más positiva si estamos viendo una persona que nos ha hecho algo negativo pero a nosotros nos está ayudando el hecho debe observar eso que no queremos en nosotros que la otra persona como espejo como maestra de nosotros nos está enseñando para que nosotros no lo hagamos porque no queremos hacerlo pues si vemos ese punto de vista es un punto en el que incluso podemos llegar a agradecer que la otra persona no lo esté mostrando para que nosotros lo digamos que lo aprende lo aprendamos en nosotros a no hacerlo esto es un punto de vista diferente y ya estamos mirando de forma constructiva eso que nos ha ocurrido no nos estamos quedando en enfocados con nuestra atención puesta en el hecho negativo en sí que ha ocurrido una traición una traición por ejemplo que hayamos padecido por ejemplo de nuestra pareja sentimental pues si nos queda si nos quedamos en la traición en sí no vamos a salir de ese foco de negatividad de ese bucle pero si vemos que eso nos está abriendo las puertas nos está abriendo los ojos en este caso hacia cómo es esa persona en realidad los valores que tiene y que no la queremos en nuestra vida pues tiene su punto positivo ahí nos está enseñando algo buenísimo la vida nos está abriendo los ojos a algo que no veíamos pues ese cambio de perspectiva se saca ese cambio de visión de idea ya puede pues va a hacer que nuestra emoción de rabia de impotencia de dolor por esa traición repolarice y cambia incluso en una emoción de agradecimiento en una emoción de liberación una emoción de haber de estar viendo la realidad la autenticidad de esa persona que antes no veíamos ahí es donde está la clave ahí es donde se cambia todo el sistema emocional por eso en el pensamiento en el punto de vista es donde nosotros cambiamos la emoción negativa en nosotros este estas son las herramientas más eficaces que existen para salir de emociones negativas siempre el reconocimiento inicial la toma de conciencia decirnos la verdad de reconocer que estamos sintiendo esa emoción y luego cambiar el pensamiento la perspectiva que nos ha llevado a esa emoción esta es la clave simplemente y así de sencillo pero así de eficaz vas a cambiar todas tus emociones negativas y vas a poder controlarla dominarla sobre todo que no te dominen a ti así que es importantísimo voy a darte varias claves ya para terminar este vídeo que van a elevar tu vibración que van a hacer que no caigas en emociones de ira de rabia de descontrol son fundamentales pero lo que te acabo de decir son las herramientas más claves para dominar estos estados emocionales lógicamente las personas que practican la meditación personas que hacen relajaciones mentales a diario personas que controlan su respiración y saben cómo cómo hay que dominar ese mundo interior que ya sabes que gracias a los ejercicios principalmente de relajación y de medida y de meditación pues son personas que van a reaccionar siempre mejor ante su propia vida en su estado emocional va a estar más bajo control y sus digamos sus emociones puntuales de rabia de ira que puedan sentir por algo que les ocurra pues van a ser eso van a ser puntuales muy pequeñas y se van a ir rápido y van a poder controlarla rápidamente y eso es ese es el trabajo emocional que te animo a que hagas por eso no me voy a cansar de decirte que es fundamental llevar una vida ordenada un estilo de vida saludable hacer ejercicio físico alimentarse bien cuidar el descanso fundamental sabemos que el descanso marca la diferencia entre la irritabilidad la impulsividad el hecho de cometer más o menos errores en tu vida depende mucho del orden que llevas en tu vida a nivel de horas de sueño de descanso eso es vital y como te digo los trabajos de relajación y de meditación diario que son fundamentales el hecho de llevar una vida ordenada sana pues va a hacer que domine mucho mejor tu estado emocional así que lo voy a dejar aquí espero que este vídeo te haya ayudado creo que tiene valor que es muy importante iniciamos esta semana esta información hablando de la rabia de la ira vamos a seguir profundizando si te ayudas y si de verdad esto te aporta valor te animo a que leas mi libro eres alfa y omega porque aquí tienes todas las claves todas las herramientas para dominar tu estado emocional para crecer espiritualmente y para proyectar tu vida hacia la vida que realmente quieres vivir es una trilogía puedes empezar por el tomo 1 y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada tienes debajo del vídeo más información mañana nos volvemos a ver con nuevos entrenamientos hablándote sobre estas emociones para por fin salir de ese estado descontrolado de la mente de las emociones y empezar a vivir nuestra vida como realmente queremos vivirla ya sabemos que como es dentro es fuera por eso se trabaja dentro se reprograma la mente a nuestro favor y finalmente se refleja en el mundo exterior sin duda si nunca falla en cuanto a nuestras relaciones a nuestra economía nuestra a nuestra salud en cuanto a todas las áreas maestras nada más que paséis un feliz día nos volvemos a ver mañana y un fuerte abrazo